Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren sumamente bien. En esta ocasión toca un nuevo video sobre 12 chicas, 2 opciones, y el tema del día de hoy es sobre 3 perfumes que nos recuerden a un personaje ficticio. Ok, antes de comenzar quiero invitarlos a que pasen a ver el demás contenido de mis demás compañeras, sus opciones, disculpenme trabé, los invito a que pasen a sus canales a ver sus opciones, y por ahí pues ya estaremos echando el chisme, ¿no? Así que pues bueno, vamos a comenzar rapidito con las fragancias que yo puse. La verdad yo quería poner más, pero para el video solo eran 3, así que tuve que escoger y decidí poner estas 3 fragancias. Y vamos a comenzar con esta de aquí que es la Fuller Glamour, es este de por aquí, es el Glamour y lo consigues en el catálogo de Fuller. Este perfume, ¿a quién me recuerda? A mí me recuerda a Toriel, del videojuego de Undertale, que por aquí les voy a dejar una fotito de quién es Toriel, si no le conocen. Y ¿por qué me recuerda a Toriel esta fragancia? Este perfume me recuerda a Toriel porque de Glamour este perfume solo tiene, a mi parecer y a mi punto de vista, solo tiene el nombre y la botella. A mi punto de vista. Este perfume, a mí en lo personal, no se me hace nada glamuroso, se me hace más un perfume tierno y sentimental. Se me hace un perfume más tierno. Y yo siento que esta fragancia es como un olor a mamá. A mí me recuerda mucho un olor como a mi mamá. Pero cuando me iba a recoger al jardín de niños o al kinder, no sé cómo lo conozcan ustedes, preescolar creo que también se le dice. Bueno, aquí se le dice el kinder. Este olorcito siento que me recuerda a mi mamá cuando me iba a recoger al kinder. Es un perfume como que entretierno. Tienen unas violetas bien marcadas, pero no son unas violetas hostigantes ni pesadas. Son unas violetas más bien tiernas, delicadas y suaves, dulces. Por eso es que a mí en lo personal, se me hace un perfume que perfectamente lo pudiera portar una mamá. Y vean, está muy bonito el envase. La verdad les digo que de Glamuroso, a mi punto de vista, solo es el envase y el nombre. Porque esto es un perfume que se me hace muy tierno, muy tierno la verdad. Así que mi primera opción sería esta de Fuller Glamour. La segunda opción yo estaría poniendo este que es el Llamacornio de Arabella. Vean qué bonita, desde la botella está bien bonita. Y yo qué personaje pondría con este perfume. Yo estaría poniendo a Charly de la serie Husband Hotel. Por aquí les voy a dejar igual la foto de Charly. ¿Y por qué voy a poner a Charly? Porque a pesar de ser la princesa del infierno, es su personalidad, me recuerda a este perfume. Porque ella es muy alegre, muy en cierta forma como infantil. Siempre positiva, algo tierna igual. Y este perfume a mí me recuerda mucho hacia Charly. Porque es alegre, es infantil. Desde la botella ven qué bonito, muy colorido. Y sin duda alguna yo siento que el perfume que usaría Charly sería Llamacornio o Llamacornio de Arabella. Voy a atomizar por aquí un poquito. Sin duda alguna sí. Sí, está delicioso. Quien conozca este perfume me va a entender. Es un perfume muy, muy rico. Y ya en tercera y última opción yo estaría poniendo este perfumito de por acá. Este ya está vacío. Me toca ir a rellenarlo. Pero contenía Jean Paul Gaultier, el Ultramail. Por aquí les dejo la fotito. Este es un perfume a mi parecer y a mi punto de vista como que entre coquetos, seductores, dulce. Un perfume la verdad bastante delicioso. Y qué perfume, o qué más bien, qué personaje usaría este tipo de perfume. Yo estaría poniendo a Matt de la serie It's World. O It's World, no sé cómo se pronuncie bien. Pero pues a Matt porque su personalidad igual es como que muy vanidoso. Es igual él como entre muy coqueto. Y yo siento que un perfume que bien usaría Matt sería este de por aquí. Les digo que ya se acabó. Me toca ir a rellenarlo. Pero pues yo para Matt le estaría poniendo el Ultramail de Jean Paul Gaultier. Pero pues yo tengo la versión de French. O más bien tenía. Me toca ir a rellenarlo. Y ahora sí chicos, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y que me cuenten en sus comentarios si es que ustedes tienen un perfume que les recuerda a algún personaje. De mi parte ya sería todo y nos estaríamos viendo hasta un próximo video. Se me cuidan y bye bye.